¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Lo estoy. Si es que esto es vivir. Una mente sin cuerpo. ¿Y puedes sentir? Me siento a mí misma. Mi existencia. Ni más ni menos. Ni dolor. Ni alegría. Ni el paso del tiempo. Sin embargo, estás conmigo. Y yo estoy contigo. Juntos resistiremos. No tengo muy claro si es esto lo que... ¡Ah! 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 Un saludo de la vía! ¡Ah! 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 ¡El ratón! ¡Puedo regresar a los dos, pero no es una Isaia! ¡No, no, si no! ¡Adiós! ¡Que, en serio! ¿Qué? El ratón también que me ha dejado de convertirse en el borde... ¡Oh! ¡Verdad! ¡Ja! Número 9 a la vista ... Y sigo leyendo esas voces. ¡Qué raro! Pues nosotros seguimos sin oír nada. seguro que no salen de otro sitio no sé de ti misma por ejemplo ni de coña cómo pueden salir de mí sólo preguntaba lo tengo prepárate le falta uno un paquete de datos vamos a ir a por este pago porque éste sí se mueve el resto de cosas no se mueven coño que majo no se mueve hola que tal muchas gracias que amable venga a dormir conocí a un hombre que limpiaba a las ratas de london se tomaba su tiempo ellas lo amaban y él a ellas vivían libres pero acudían a él para darse un baño las ratas son libres pero se alimentan de inmundicia es una libertad de cobarde el Valhalla de los abatidos si sigo diciendo lo mismo hay una principal secundaria rara la cual me he saltado que flipas que no vamos a ver hasta que que se entregue una cosa iba a ser como oh no haz esto porque si no te van a ir a matar quién no quedan lunáticos bueno, fanáticos estos son los que iban a venir a por mí estos son los que iban a venir a por mí ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Motorice! ¡Oh! ¡Vaya! ¡He visto una mierda! ¡Oh! ¡Vale! ¡El primero ya lo tengo! ¡Dudo muchísimo que fuese así lo que tenía que hacer! ¡Pero el primero ya lo tengo! ¡Dudo muchísimo que fuese así lo que tenía que hacer! ¡No! 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 ¡No me atacarán en cuanto me vean! Nadie te va a ver Todo el mundo está muerto Vamos a buscar, tío, no sé Ah, no sé Es que no veo nada así Tampoco O sea, a lo mejor aquí abajo hay Tampoco Hostia, el verdadero laberinto, tú ¿Hay alguna zona para ir por aquí? Tampoco Esta zona es restringida Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!